amigos muy buenas tardes iba para san francisco este el amigo manager no me contestó entonces venía caminando y encontré un rótulo muy específico que me llamó la atención que decía se vende abono de conejo entonces dije o sea yo he utilizado abono pero nunca había utilizado una conejo entonces y quise ingresar y me encuentro de que son unos amigos de eeuu que están radicados acá en cantón resbaladero sería verdad entonces pues amablemente ellos me entraron me dejaron entrar y hablar con ella entonces vamos a ver si nos permiten una entrevista básica y vamos a preguntar por qué ellos quieren tanto salvador como nosotros lo queremos así que acompáñenme a ver este vídeo a ver qué tal les parece vamos a entrevistar al amigo que se le ocurrió lo que es el invento del abono de conejo que es muy efectivo para cultivo para qué tipo de cultivo es bueno el abono de conejo mi hermano las plantas qué tipo plantas lo recomiendas que sea mejor utilizado el abono de conejo las rosas y las soles y qué momento se te ocurrió donde lo descubriste bosque el estiércol de conejo es bueno para las plantas no lo leíste lo viste en un documental como está bien está bien conejo bueno el abono como se dice bueno el abono en inglés como está más acostumbrado hablar el español quizás no tú no asiste en salvador o en el extranjero salvadoreño interesante ok entonces vamos a dar una pregunta a tu hermano mayor para preguntarle por qué quieren tanto el salvador así que hermano cuál es su nombre marcos marcos dime por qué ustedes les gusta tanto salvador por qué tengo la oportunidad de estar en eeuu le gusta vivir acá pues quizás se debe a nuestra fe que tenemos de que creemos de que creemos en la biblia y dijo de qué y por todo el mundo a predicar el evangelio correcto y entonces en obediencia a eso es que nosotros creemos que no debe ir y predicar cuando tú andas en otros países que es lo que más extraña de salvador pues quizás la cultura en sí o sea dependiendo del idioma tal vez no se siente raro porque es diferente verdad sencillamente los vehículos se ven diferente las calles las casas la manera de la gente es más complicado para conducir porque bueno a veces hay cosas sencillas pero uno a veces no sencillamente la manera de ser de la gente es diferente diferente como sentís la manera de ser diferente del campo a la ciudad hay mucha diferencia sí porque en el campo uno es un poco más más amigable quizás en la ciudad hay hay personas que se evitan por peligros hay personas estudiadas y uno uno está acostumbrado a ser un poco más sencillo quizás así cuando sales aquí a las calles de resbaleros ya estás acostumbrado a decirle a todos salud adiós que le vaya bien o no tienen esa costumbre con ustedes es bastante gente tal vez no todos los gracias marcos cuál es el costo de la bolsa de abono de conejos 10 centavos y cuando vienen aquí te lo pueden pedir a vos en la entrada como como es el efecto de la venta aquí vienen aquí entran que más venden aparte de el abono de conejos yo mi papá tu papá o todos ustedes que más distribuyen aparte del abono de conejos vendemos leche y sorbete sorbete cuál es el costo del sorbete 50 centavos el el vasito el vasito y vi que también queso no queso no venden casi no casi no porque a veces cuando tenemos bastante leche vendemos ah ok y la leche de qué es de cabra ah de cabra ah ok gracias vaya así que si usted quiere comprar abono de conejo aquí con el amigo no me cambio me olvida cuál es tu nombre enoc 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 que chivo el nombre bien bíblico me gusta saludos a ella no es coto lópez por cierto ok entonces aquí el amigo el inventor del estiércol o sea abono de conejos para las plantas pero aparte de eso también venden la leche que más dijiste que soy sorbete ok entonces si ustedes quieren pues en la entrada principal ahí solamente timbran oa saludan y ellos pues vienen y se lo van a entregar ahí personalmente y si es posible traigan cabal de dinero para el dinero para no estar dando vuelto ok para que si no 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 importa tienen para haber vuelto a bajar entonces pueden traer como ustedes quieran y me haya aceptado que aceptan bitcoin no no todavía no ok y por qué le da risa amigo porque le da risa no aceptan bitcoin pues no no aceptan no aceptan no aceptan ok y como se llama el conejo oreo oreo se llama oreo se llama vas a usar a oreo vamos pues entonces amigo aquí el amigo enoc me va a mostrar dónde es que están las cabras y también también pueden ver el pescado ah también tienen pescado ah ok vemos el pescado entonces oh qué chivo y qué tipo de pescado es ah son de la burrita mira enseña aquí ahorita es una tilapia ah una tilapia y los botes no esos son butes los que están dando ahí esa tilapia y estos son los famosos chimbolos entonces para los butes los butes para que él se los coma ah ok es alimento el alimento sí que creo pero yo no lo voy a hacer solo lo voy a hacer ¿a dónde lo voy a hacer? no esto tu papá lo ha construido sí esto aquí tiene un ensilaje ¿qué hay aquí? el ensilaje ¿qué es eso? es sacate picado ah sacate picado para las cabritas ah ok mira aquí hay un santo sí va ¿cómo se llama esta máquina? este es el arado ah el arado el limón el como se llama ahí están las cabritas sí ahí están los cabros y estos dos son los hijos de ella ah los hijos de ella ahí está esos dos son los hijos de ella y estos son de otras y estos estos ahorita están mamando ahora lo tuvo hoy lo tuvo sí hoy lo tuvo hoy tuvo ese ese y quedan de una sola vez sí y aquí y aquí está otro también oílo tú o no no ese es de ese ahora lo bueno es que no son violentos no ahí está mira mira ese esa ahí está la mamá y esa va otro bebé otra vez la mamá esa es la mamá de esa interesante interesante pero la otra la otra la otra dos están allá abajo qué bonito está esta es una casa de ellos digamos ¿eh? son una casa de ellos sí y aquí al río ¿qué hay aquí? al río ¿cómo se llama este río? no sabes río porque no es de suquiapa ¿va? no este es de suquiapa ¿este es de suquiapa? este es de concentrado ¿qué le dan? ok ese negro allí este se le llamó ahorita se me mandó me estaba mamando acá va le estaban chimiendo y dijeron que se veía con un peluchillo ah ok y ¿dónde se le llamó Oreo se llama ese ¿verdad? y este ¿cómo se llama? ¿no le has puesto nombre? no ¿no le vas a poner nombre? ¿por qué? ahorita no tiene pero si es para uno porque marrón lo matan lo matan va vamos pues ¿y a ti? ¿qué es lo que más te gusta de El Salvador? el espacio abierto el espacio abierto ah qué interesante y aquí hay otra choza igual cabra no tiene cabra también tiene pero también son cabras aquí está están los dos están los dos ese es otro arado este es el vagón este es el vagón para jalar con el tractor con el tractor este también con el tractor ¿y a ti qué más te gusta de El Salvador? no sé ¿no sabes todo? todo todo entonces no sé miren aquí tenemos un pecado ah el pecado cabal qué chivo ¿y dónde consiguieron la tilapia? en el río en el río ustedes van al río y lo agarraron de aquí lo agarraron antes teníamos una pecera allá y miren ahí está un color así es un científico y y al fin lo vaciamos y algunas se fueron y ¿y esta viene del chorro o de alguna quebradita? no de un tanque ah del tanque miren ahí está un color y a ti amigo ¿qué te gusta más de El Salvador? comida la comida que más te gusta de El Salvador o de aquí preparada aquí la comida que más me gusta es la pupusa la pupusa la pupusa perfecto y las enchiladas ah las enchiladas ok ¿está bien a ti la pupusa? sí ¿y a ti también la pupusa? a mí me gusta ¿no le gustan las pupusas? también le gustan las pupusas las de revueltas no ¿la de cuál? revueltas ¿no le gustan las de revueltas? ah revueltas no ¿de cuáles te gustan? igual a mi hija las de queso con queso y me gusta más por el fijo o fijo con queso ah que chulo igual que mi niña de todo tienen estos hombres aquí me tienen pitajaya pero miren esta pitajaya es bien bien afrodisíaca ¿cómo además se llama esto? no sabes cómo además se llama otro nombre también le dicen también le dicen fruta dragón ¿a de veras? sí este no está maduro sí, ya le falta un chin pero mira que interesante como tienen ustedes esa ahí ¿y cuando esté madura quién se la va a comer? todos ¿todos la comparten? todos comparten ah que bueno o sea que esto es cúrcuma se arranca y la raíz es la buena y para qué sirve el cúrcuma es alimento dicen que le quita un poco el dolor ah el dolor adoliente la cúrcuma que es como un antibiótico o algo así ¿no? sí ajá más como una anestesiana ajá una anestesia ahí está este es el cúrcuma y este este es para ser conocido ah esto es el barabó barabó ¿y eso para qué sirve? hay que echar bonitas flores ah mira y este este si saben este si me lo conozco bien yo este si lo conozco bien yo los tunquitos ah los tunquitos ahí allá ¿no tienen de esos allá? no yo quería que lo tocaran yo quería que lo tocan aquel mira posible yo quería que ustedes lo tocaran yo quería que ustedes lo tocaran sí ahí no pero está muy está muy está muy bicho ah bien vaya se explotó David me gustan todos los nombres todos los nombres son bien específicos vaya amigo David ya la última la única pregunta para vos decime platillo favorito de El Salvador las pupusas y las enchiladas ah buenas enchiladas ahí está y si tuvieras que elegir entre pupusas ¿cuál sería? ¿qué variedad? la pupusa con la revuelta es la que me gusta la revuelta perfecto gracias David y David es el mecánico entonces o todos lo hacen de mecánico también hay otra que es más ¿ah? es otra que vamos a hacer que es el Fugatemal ¿quién? no sé ah José de por Guatemala ok Alex y el mecánico vaya oí David bueno nos despedimos yo creo que son como las 6 de la tarde aún andamos aquí en resbaladero yo creo que ya me dejó el ray y toda la gente no sé cómo voy a hacer pero la verdad que fue muy divertido que la familia americana me recibiera la verdad fue una sorpresa gracias ahí a David a Marcos a los chichis a los niños a todos los que me dieron el tour por la casa de lo que hacen las ventas y todo se los agradezco y pues qué bueno que le gusta Salvador así que un saludo a usted que vea nuestros videos si querés que no está contenido bueno dale like y suscríbase si nos quiere ayudar pues vea todos los videos tenemos un gran grupo de videos atrás como 700 600 corre a la lista y vamos a crecer con todo en YouTube se lo agradezco mucho bendiciones siempre y en todo lugar y hoy sí salud ya no llegué a tiempo para las carreras pues si ya no llegué a tiempo para las carreras ya no llegué a tiempo cuando son las próximas cuando son las próximas carreras y quien ganó más premios el hipote ganó más premios ay está bien está bueno yo sé que hace poco terminaron hace poco a mí me dijeron que habían terminado en vez de a rato como las tres me dijeron que terminaron yo hubiera cansado de llegar mira ahí está ahí está saludo pues bendiciones salud bendiciones que va bien vamos un gustazo bueno no 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 ¡Suscríbete!